les parece unos frijoles caldudos a mi estilo y con mi sazón de mi canal conociendo amigos con este frío que está haciendo ahorita aquí en california se antoja esto así o si gustan hacer un chile de molca gente pero haga los frijoles como yo les voy a mostrar ahorita y van a ver bueno pues vamos a seguir con el proceso buenas tardes buenos días buenas noches de donde quiera que ustedes me sigan yo con mucho gusto aquí de mi canal conociendo amigos les quiero dejar una receta fácil y sencilla aquí tengo cinco chiles ya lavados no les voy a quitar el palito para que puedan agarrarlo cuando van a comer porque voy a hacer unos frijoles caldudos bueno yo ahorita les sigo enseñando cómo van a estar estos ricos frijoles preparados a mi estilo y con mi sazón me viene un poquito ronquita dando un poco mala de la gripe hay que sacar los chiles con esta toallita para que no vaya a brincar el aceite o la manteca con ustedes vayan a cocinar con aceite manteca bueno y el dorado los chiles en el aceite le deja un buen sabor para los frijoles cuando los guisan y ahora les sigo mostrando pero así los van a ir sazonando con el aceite no que queden quemados simplemente doraditos para que suelten su sabor ok pero así los van a ir sazonando con el aceite no que queden quemados simplemente doraditos para que suelten su sabor ok no vayan a brincar porque si no les hacen una partidura van a brincar y se van a salir de la cazuela miren ahí se ve a todos les hice una partidura ok aquí ya le puse los frijoles y bastante caldo de los frijoles ya solamente voy a esperar a que empiece a hervir para machucarlos y hay que dejarlos hervir un poquito con la lumbre bajita la tengo bajita para que se sazone bien los frijoles con el sabor que suelten los chiles y ahorita que empiecen a hervir ya los empiezo a machucar y van a quedar bien ricos se los recomiendo bueno mis queridos amigos aquí ya empezaron a hervir los frijoles y los voy a dejar que sigan hirviendo pero ya los voy a empezar a machucar y los dejo hervir suficiente con la lumbre bajita para que se sazonen bien y quede un sabor delicioso no me gusta machucar los frijoles sin que no hayan hervido porque porque no saben ricos saben como los frijoles que venden en el restaurante no tienen sabor estos tienen un sabor delicioso háganlo como yo les digo y van a ver que se van a chupar los dedos bueno ahorita les sigo mostrando ya voy a empezar a machucar esos frijoles y los voy a seguir dejando por la lumbre bajita que se sigan sazonando sazonando aquí yo lo sigo machucando con mucho cuidado para que no se les vaya a voltear la cazuela donde los estén cocinando mis amigos muy al pasito si no tienen quien les grave como yo con mucho cuidado y ahorita les voy a seguir mostrando como van a quedar eh bueno miren amigos aquí después de un buen rato les llamo a chucar los frijoles y dejarlos hervir para que agarren su sabor miren que rico siren ahí están los chiles miren lo hice con cuidado para que para no destripar los chiles por si hay niños y quieren comer no se picosen los frijoles todos nada más la persona que se va a comer el chilito sale háganlos y sé que les van a encantar estos frijoles caldudos están muy buenos los hice con mucho cariño para ustedes de mi canal conociendo amigos gracias por seguirme activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando yo suba un video para yo seguirles mostrando mi comida a mi estilo y a mi gusto un abrazo se les quiere gracias por seguirme hasta pronto